¿Qué es el cálculo de X en proporciones? Un poco aquí, numerador y denominador de cada miembro, mira, 0,5, corres la común lugar, te queda 5 décimos, claro, si lo simplificas al 5 lo dividís por 5 te quedan 1, al 10 lo dividís por 5 te quedan 2, claro, 0,5 es un medio, bueno, vamos a colocar un medio por X, más 0,3, te decía, corres la común lugar, te queda 3, por haber corrido la común lugar, un 10, sobre 1 menos la raíz cuadrada de 0,16, ahí hay que correr la coma 2 lugares y me va a quedar 16 y por haber corrido la coma 2 lugares, 100, esto es igual a la raíz cuadrada de 0,4 el periódico, ahí colocar la cifra significativa que es 4, porque claro, a 4 habría que arrastrar lo que no es periódico que es 0, pero claro, te sigue dando 4, y lo dividís por un 9, un 9 va por cada posición periódica, en el denominador, fíjate que hay un exponente negativo, el exponente negativo te invierte la base, viste que tenías menos un medio, bueno, lo das vuelta, el 2 va arriba, el 1 abajo, el 1 abajo no hace falta escribirlo, siguen conservando su signo, el que cambia es el signo del exponente, bueno, sigamos, a ver, acá nos quedó, un medio X, más 3 décimos, dividido, y acá nos queda, 1 menos, la raíz cuadrada de 16, que es 4, y la raíz cuadrada de 100, que es 10, 1 menos 4 décimos, aquí en el numerador, nos queda, raíz cuadrada de 4, que es 2, y la raíz cuadrada de 9, que es 3, y menos 2 al cuadrado, es 4, bueno, gente linda, esta cuenta la podemos hacer, fíjate que primero puedo simplificar acá, 4 con 10, ¿no?, al 4 le olvido por 2, me quedan 2, al 10 le olvido por 2, me quedan 5, ¿qué quedó?, 1 menos 2 quintos, bueno, a ver, lo hago por acá, algo, lo borramos en todo caso, 1 menos 2 quintos, haces, 5 por 1, 5, 5 menos 2, 3, 3 quintos te quedan, 3 quintos, así que acá tenemos un 3 quintos, bien, nos quedó, 1 medio X, más 3 décimos, todo sobre 3 quintos, 3 quintos, te recuerdo que sería hacer 5 por 1, 5, 5 menos 2, 3, 3 quintos, bueno, igual a 2 tercios, sobre 4, bueno, gente linda, este que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando, me va a quedar así, 1 medio X, más 3 décimos, igual a 2 tercios, sobre 4, y paso multiplicando el 3 quintos, bueno, esta es una cuenta de dividir, vamos a ver cómo la resolvemos, así que ponemos, 2 tercios, es el dividendo, lo ves como está, lo multiplicás por el divisor invertido, que es un cuarto, todo esto falta multiplicar por 3 quintos, bueno, fijate que acá podemos simplificar, 3 dividido 3 te da 1, 3 dividido 3 te da 1, 2 con 4, al 2 dividido por 2 te queda en 1, al 4 dividido por 2 te quedan 2, o sea que nos quedó en el numerador 1 y en el denominador 2 por 5, 10, o sea que nos quedó 1 medio de X, más 3 décimos, igual a cuánto? 5 por 2, 10, 1 décimo, bueno, este 3 décimo, ¿qué pasa restando? me queda 1 medio de X igual a 1 décimo menos 3 décimos, claro, 1 décimo menos 3 décimos son menos 2 décimos, así que nos quedó 1 medio de X igual a menos 2 décimos, ¿no? porque si yo hago 1 menos 3 me da menos 2, claro, 1 décimo menos 3 décimos menos 2 décimos, cuestión que podemos simplificar, acá, al 2 dividido por 2 me quedan 1, al 10 dividido por 2 me quedan 5, bueno, este, un medio que está multiplicando el X que pase dividiendo, o sea que nos queda X igual a menos 1 quinto, menos 1 quinto, dividido 1 medio, bueno, o sea que nos queda menos 1 quinto multiplicado en 1 medio invertido, o sea multiplicado 2, y en definitiva nos quedó X igual a menos 2 quintos, gente linda, espero haber sido claro, dentro del canal listado de reproducción ecuaciones o listado de reproducción razones y proporciones vas a ver cientos de ejemplos, y como siempre nos vemos en el próximo video, chau chau.